Mi nombre es Jessica Carranza Lacroix y soy la directora general de Fundación Mexicana para la Planeación Familiar AC, mejor conocida como Mexfam. Jessica, en su página de internet encontré algunos datos muy interesantes, como que 6 de cada 10 mujeres mexicanas sufren algún tipo de maltrato, siendo la violencia sexual una de las más predominantes, y sobre todo en la noviazca. Dos, en México se cometen 10 feminicidios al día y solo 3 de ellos tienen sentencia condenatoria. Tres, en el mundo cada año 12 millones de niñas y adolescentes se casan o se unen antes de cumplir los 18 años. En este sentido, me gustaría saber, pues, ¿qué es Mexfam? ¿Y cuál es su línea de acción en torno a la violencia de género? Por supuesto, mira, te agradezco antes que nada la oportunidad de platicar contigo el día de hoy sobre este tema que es de verdad de alta prioridad, pues, no solamente para Mexfam, yo creo que en general para nuestro país. Lamentablemente la violencia es un problema de salud pública muy fuerte y que se tiene que tomar acción rápida, sobre todo en acciones de prevención y de atención de manera directa. Te voy a platicar un poquito de Mexfam. Nosotros somos una fundación, una asociación civil sin fines de lucro que tiene 57 años de trabajar en nuestro país. Surgimos con la intención de trabajar el tema de la planificación familiar como un derecho ligado a la persona, sin violencia, sin discriminación, porque en los 60s la tasa de la natalidad era altísima. Estábamos hablando de 7.58 hijos por familia y al promedio, ¿no? Pero esto también tomando en cuenta que en las comunidades, sobre todo indígenas o de pobreza extrema o rurales, pues, evidentemente, el rol de la mujer siempre ha sido solamente la parte reproductiva, la parte de procuración. Todavía, casi seis décadas después, te puedo decir que Mexfam tiene trabajo comunitario en zonas donde las mujeres, las niñas son vendidas desde que inician su vida reproductiva. Y ni siquiera por dinero, muchas veces por aguardiente o por animales. Y esta es una situación de alta prioridad porque, además, aunque hay política pública en nuestro país, aunque hay acciones preventivas o de atención inminente a nivel gobierno, lamentablemente los usos y costumbres locales han provocado que sean patrones de conducta heredados por generaciones atrás. Te hablo, por ejemplo, de la zona de la montaña de Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Específicamente en Guerrero, me voy a abocar ahorita para platicarte que, aunque en nuestro país, el matrimonio infantil está prohibido, o sea, realmente no puede haber matrimonios legales desde los 18 años de edad o de la mayoría de edad. Hay un concepto que nosotros le llamamos uniones infantiles tempranas forzadas porque muchas veces el uso y costumbre que te platico local es que las niñas son juntadas, inclusive niñas y adolescentes, ¿eh? Y sin su consentimiento. Y esto es un problema muy fuerte que estamos trabajando desde política pública con actores clave como el CONAPO, Secretaria de Educación, Secretaria de Salud en Mujeres, MEXFAM, etc. Por eso es importante hacer acciones preventivas. Lo que MEXFAM hace como institución, somos una institución de campo operativa, operamos programas sociales territoriales, tenemos presencia en 10 estados de la República, contamos con 13 centros operativos, 9 clínicas o unidades médicas de servicios físicos fijos, 2 unidades móviles, 3 consultorios médicos de primer contacto y una línea de ayuda telefónica. En paralelo estamos operando 29 programas sociales. Y lo que hacemos es trabajar directamente con la población por medio de redes voluntarias de promotoriedad social comunitaria que nos ayudan a extender nuestra intervención, a replicarla desde lenguas originarias en las zonas en las que estamos. Nosotros trabajamos en programas sociales rurales, urbanos maquinados y tenemos un programa enfocado en la gente joven, justamente. Y todo nuestro tema está basado en derechos, perspectiva de derechos humanos, derechos sexuales, por supuesto, derechos reproductivos, donde entra el tema de violencia basada en género. Lo que buscamos es prevenir. Tenemos toda una metodología basada en la educación integral en sexualidad, donde hacemos a las personas conocer sobre sus derechos, provocamos acciones de desarrollo humano que les ayudan al empoderamiento, al incremento de la autoestima, al autoconcepto, al tomar obviamente la autonomía corporal, la autonomía reproductiva importante en las personas, que las mujeres, las niñas, los jóvenes, los adolescentes se den cuenta cuáles son sus derechos y que pueden ejercerlos de manera libre, sin violencia, sin discriminación. Tenemos hasta programas productivos, querida Marta, donde le vamos dando opciones precisamente a las personas para que el tema de la vencida cómica sea también un favor, porque que ayude, por ejemplo, al no autocuidado en la salud. Trabajamos diferentes problemáticas. Una de ellas es el tema de violencia basada en género, como bien me dices, porque en México el 60% de las mujeres sufren o sufrirá algún tema de maltrato. Y esas son cifras altísimas. Y el tema de la violencia, ¿se cree que es la violencia física? No, no es cierto. La más predominante es la violencia psicológica, la emocional, la afectiva. Por supuesto, la violencia sexual, la violencia económica, ¿no? Ligada obviamente al control, que permite que las mujeres no puedan ejercer esa libertad, autonomía en su cuerpo, tomar decisiones sobre su familia, romper estos ciclos de violencia, estos patrones de conducta heredados por generaciones. Y además provocar un autocuidado también, por ejemplo, en el tema de planificación familiar. O sea, las mujeres no tienen el control de decidir sobre su método anticonceptivo, si quieren aplazar o no su embarazo, o interrumpir su embarazo, si fuera el caso, ¿no? Decidir también sobre el tema de prevención de cánceres, porque también ese es otro tema que trabajamos, las enfermedades asociadas a la salud sexual, a la salud reproductiva, como el cáncer de mama, el cáncer cervicoterino, el cáncer de próstata en los hombres, que son tan predominantes y que no se atienden por falta, obviamente, de cultura del autocuidado. En el tema de la violencia y el control, por ejemplo, las chicas no se hacen papanicolados, porque pues, ¿cómo le van a abrir las piernas a un extraño? Perdón que sea tan burda, pero este es el pensamiento que se tiene a nivel comunitario. O sea, hay que trabajar con ellas desde una cultura de confianza, de, te digo, de empoderamiento de su cuerpo, que se den cuenta que el autocuidado depende de ellas y que es la única manera de generar una cultura de la prevención para disminuir las altas tasas de mortalidad y morbilidad que existen los cánceres en la mujer, ¿no? Entonces, es un trabajo muy intensivo que hacemos, tanto en campo, de manera directa, como también digital, porque la línea de ayuda misma se vuelve un facilitado. Tenemos protocolos de detección de violencia donde vamos dando orientación, consejería, tanto en campo como digital, o virtual de las personas, primero a que reconozcan que viven una situación de violencia, a que sepan cómo combatirla y cómo salir de ella. Seguramente ya me estoy... No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 sí. Te iba a preguntar sobre estas campañas que hicieron junto con la marca de belleza Bon, la de El Poder de Tu Voz y poner fin a la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es la experiencia que tienen? La experiencia es que las mujeres necesitan a dónde irse. Necesitan un donante que les permita abrir la camionadura, que las agobia. Y la experiencia fue muy positiva. Te puedo decir que llevamos más de 78 mil mujeres atendidas de manera directa, ya sea por la plataforma del WhatsApp o por la línea telefónica, que es por el 01800, que han pedido ayuda para poder manifestar alguna situación de crisis o de ansiedad. He de decirte que la mayoría de las mujeres no identificamos que estamos viviendo violencia. Muchas de las primeras razones por el primer contacto al servicio es justamente me siento sola, estoy en casa, me siento deprimida, tengo ansiedad. Entonces, cuando tengo dudas sobre cómo poner un momento anticoceptivo o a donde digo, se dice. Los primeros motivos de contacto son los que les permiten a nuestras psicólogas especialistas del otro lado del teléfono poder tener estos protocolos de detección para ir poco a poco deshilando cada uno de los casos y entender qué es lo que les ocupa y les inquieta. Y entonces sí poder tener una intervención más dirigida al tema de prevención o detección de violencia. Lamentablemente, no hay espacios seguros a las mujeres. A pesar de mucho que se trata del tema, el gran diferenciador del exfam es que la manera en que sea por una línea de ayuda que está del otro lado del teléfono, el despacio de la credencialidad de la mujer o a la persona que necesita el servicio, no se tiene que trasladar. Lo puede hacer desde casa. Es totalmente confidencial, es privado. Ella puede en ese momento, tiene el control, porque si ella quiere, cuelga o si ella quiere, corta la comunicación por WhatsApp. Por eso le hemos puesto el poder de tu voz, porque lo único que se necesita es alzar la voz, es hablar para que ahí estén obviamente en exfam, instituciones como exfam o empresas que nos permitan extenderle ese brazo de auxilio. Entonces la experiencia fue muy positiva, porque además el que sea una línea confidencial y un alcance masivo es totalmente confidencial y nacional. Y también la manera de identificar es muy fácil, por redes sociales, por recomendación de boca a boca, por material gráfico. O sea, para aquí tenía ahorita la línea, pero bueno, te enseño una postal. Sí creo que es importante tener claro que necesitamos, a las mujeres que viven violencia o que tienen una crisis de este tipo, necesitamos darles herramientas que no las ponga en riesgo, porque imagínate, dirígete y acude al centro y demanda, si bien sí se requieren apoyos legales y seguramente se le va a dar en la asesoría, tenemos en ese momento que irnos sumando a las condiciones de vida que la mujer está experimentando y no ponerla más en riesgo, sino ayudarle, facilitarle ese proceso de entendimiento y de acompañamiento a la decisión que quiera tomar. Me explico sin ser intrusivas. ¿Este proyecto del Poder de Tu Voz sigue vigente? Sí, claro. ¿Es permanente? Sí, claro. Es un programa de la Fundación, si bien con financiamiento, aunque el proyecto de financiamiento con la BOL haya terminado, el programa es fijo de Mexfam. La línea está a disposición de las personas, te la voy a escribir ahorita para que la tengas, por si la quieres poner obviamente en la nota, porque está al alcance de las personas, a un WhatsApp, a un mensaje de Facebook, o incluso te pueden derivar y canalizar para recibir ya un servicio, una atención más personalizada o más enfocada a tu caso, si es que así lo requieren, ya sea con centros de Mexfam o alguna otra institución que se tenga en la vinculación del directorio que tenemos a nivel nacional. ¿Tienen este proyecto de poner fin a la violencia hacia las niñas y mujeres? Este me pareció muy interesante porque dice que estuvo en base en Morelia y en Paz, por el Michoacán. ¿Nos podrías platicar un poco de este? Claro, este es un enfoque de trabajo preventivo con niñas y adolescentes desde las escuelas y a nivel comunitario. El proyecto que finalizó en Morelia es parte de la metodología de intervención de Mexfam y estamos con Abón por iniciar un nuevo capítulo del mismo, pero va a ser en una comunidad del norte de Veracruz. Son comunidades rurales que se llaman Naranjos, Veracruz. Están alrededor del municipio de Naranjos, está a una hora de Tuxpan, para que tengas una idea de Veracruz, o de Tampico, Tamaulipas. Son comunidades también de pobreza, rurales, y justamente el enfoque de este trabajo es un trabajo de empoderamiento y de derechos. Es hablar de violencia y de contenidos formativos en las niñas y las adolescentes en las escuelas. Y lo hacemos a través de la educación entre pares con promotoras comunitarias. Lo que hacemos es sensibilizar y seguir fidelizando a la red de promotoras que tenemos en las zonas para hacer pláticas de sensibilización y prevención sobre la importancia de la violencia, cómo detectarla, sus riesgos, los roles de género, diferentes temáticas que vamos haciendo conciencia a las niñas, a las adolescentes para que se vivan, se identifiquen desde el hogar, desde los grupos nucleares y los grupos obviamente escolares. Estamos convencidas que las escuelas es una manera de liberación un poco de la violencia que se vive en casa y es la única manera de poder acercarnos de manera directa con ellas con total apertura. Entonces es un proyecto de incidencia y sensibilización que lo que busque es que contenidos con talleres, pláticas, contenidos lúdicos y con espacios de orientación consejería privada por nuestro equipo de campo podamos también facilitarle a las niñas y a las adolescentes que identifiquen esta violencia desde casa, desde el noviazgo y puedan poner fin a ella y sepan hacia dónde dirigirse o pedir apoyo ya más inmediato en el caso de ya verse dentro de una situación así. ¿Cómo se definen a las comunidades? ¿Cómo las escogen o por qué razón las escogen? Fíjate que Mexfam de los casi 60 años que tenemos ha sido una clave en los lugares de incidencia donde tenemos. Tiene que ver mucho con las estadísticas, con las alertas de género, con los niveles de violencia o las problemáticas más fuertes también en cifras de embarazo no deseado, en cifras de problemáticas adicionales a las que tiene Mexfam. Pero también tiene mucho que ver con los intereses de las agendas tanto de nuestros donantes como de los financiadores de Mexfam. Si hay alguna empresa comprometida con cierta comunidad y quiere que Mexfam incida y haya el financiamiento Mexfam mental. Por ejemplo, en la Comunidad de Naranjos tenemos 35 años de trabajo totalmente periódico. O sea, ¿cómo se dice? No lo hemos cortado. Es un trabajo totalmente consecutivo. Y ha sido muy interesante porque ahí tenemos la pinza perfecta del trabajo social en campo y el servicio médico porque tenemos una clínica que opera ahí en el lugar desde hace 33 años. Entonces, la verdad es que en Morelia, Michoacán es igual y nos permite trabajar desde el aspecto urbano en la capital como aspecto totalmente indígena porque tenemos comunidades purépechas, o sea, trabajamos en zonas rurales. Y así es en los 13 centros operativos donde tiene presencia Mexfam. No sé si quieras agregar algo más. Pues sí, quiero agregar la... Primero, gracias por el espacio. Que visiten nuestras redes sociales, que visiten Mexfam, que pueden encontrar información oportuna ahí, que las personas no están solas, que sí, el tema de violencia no es ajeno ni a la condición socioeconómica, ni a los roles que vivimos, ni a la zona de demarcación territorial donde estamos. Es un problema de salud pública grave que vivimos a nivel nacional. Me gustaría compartirte también los números de la línea de ayuda porque es una manera también de promoverla y difundirla a cualquier conocido que podemos tener o para nosotras mismas. Si no sabemos cómo hablar de sexualidad con nuestras hijas, con nuestros hijos, o no sabemos cómo abordar las temáticas diferentes, ahora a raíz de la pandemia, la ansiedad, la depresión, hay muchos problemas de salud mental y emocional que tenemos que atacar y van obviamente ligados al tema de la atención integral. Y MEXFAM es una institución profesional consolidada, reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces somos una institución muy seria que estamos para brindar apoyo cuando se necesite. Listo. Mil gracias, ¿verdad, Marta? Ha sido un gusto coincidir nuevamente contigo. Gracias. Hasta luego.